Hay una ciudad que nos une, que nos llena de magia en cada rincón. Donde despertamos bajo un sol brillante y salimos a trotar, a conectarnos con el mar, a darle vida a nuestros espacios, pero también donde construimos el país que queremos tener. Juntos y solo juntos, hemos sostenido este estilo de vida y hemos creado un mayor sentido de pertenencia. Ya no decimos a otros, soy de puerto, decimos, soy de lechería. Porque aquí vivimos, aquí creamos, trabajamos y crecemos, aquí soñamos y amamos. Aquí queremos permanecer y aquí seguiremos por ti, vecino. Porque tú y todos somos este estilo de vida. Somos lechería. H Gracias.